Hicimos las siguientes imágenes porque así llegó a La Paz la caravana de cisternas y camiones con GLP para abastecer a las estaciones de servicio de la sede de gobierno. La policía y las fuerzas armadas realizaron un operativo conjunto para desbloquear Ciudad del Alto. Vecinos también ayudaron para abrir paso a los camiones que salieron desde la planta de Sencata. Y así decenas de camiones escoltados bajaron para abastecer de gasolina al parque vehicular de La Paz. La gente recibió a estas cisternas y camiones con GLP con aplausos. La Paz